El título que hemos dado a la red es Info.net, o sea, Red de Documentación Informativa con Contenidos Multimedia. Es una red iberoamericana, entendemos por Iberoamérica, España, todos los países latinoamericanos, y de habla también portuguesa como Brasil y Portugal. Es un planteamiento que queremos hacer a nivel global, a nivel absolutamente en línea, a través de la red. Bien, y hemos planteado Info.net como una modo de Yahoo, todos conocemos lo que es Yahoo, de Documentación Informativa, estructurado en tres categorías, que vamos a desarrollar a continuación de una manera muy esquemática, porque disponemos de muy poquito tiempo. Insisto, esto se va a publicar, se va a colocar en el portal de las jornadas, o sea, que van a tener una ampliación de todo ello. Son tres categorías en las que hemos estructurado el contenido de la red, temática, regional y tipológica, con sus ámbitos correspondientes. Es un proyecto de innovación educativa, es decir, esto es una consecuencia, es producto de un proyecto de innovación educativa financiado por el vicerrectorado de estudios de esta universidad. Está en vigencia, por lo tanto, es decir, esto no está todavía cerrado. No, como verán, está abierto a la aportación de todos, con un orden, con una sistematización previa. Por lo tanto, esto está abierto absolutamente como digo. Hemos de gestar el dominio, como os he dicho antes, con un servidor que ya está alojado, que ya está instalado en Reciris. Es un directorio, repertorio de recursos dotado de una estructura documental, que mediante un motor de búsqueda permite recopilar, localizar, hacer browsing, navegando por todos los contenidos de la red. Su funcionamiento está basado en la indexación de recursos y las páginas fichas Dublin Core para descripción de dichos recursos. Como ven, también se citaba antes Jesús, que trabajamos todos de una manera homogénea, con sistemas iguales parecidos y con normas de normalización idéntica. Puede entenderse como una red distribuida de gestión del conocimiento sobre documentación informativa en el ámbito Iberoamérica. Bueno, la implantación surge, bueno, está surgiendo en estas jornadas, sobre todo a efectos de difusión de conocimiento. Surge en el ámbito del departamento de documentación de esta universidad. Pero, como digo y repetiré muchísimas veces, está abierto a la aportación de todos, de todas las universidades, de todos los ámbitos de documentación informativa, tanto a nivel nacional, tanto dentro del nodo español, como a nivel global, a nivel internacional, distintos nodos iberoamericanos, latinoamericanos. Bueno, ahí tenemos alguna labor importante que es de asignación, de distribución de esa colaboración por parte de todas las universidades. Podríamos, por ejemplo, tenemos aquí un enlace, bueno, pues para que vean todos los ámbitos que hay de documentación informativa a través de la red. Bueno, aquí están todo lo que es documentación. Claro, tenemos que ir haciendo un acercamiento a lo que es primero documentación y luego a lo que son estudios de periodismo, de comunicación audiovisual, de comunicación publicitaria, que es el ámbito ya más concreto de la documentación informativa en el que van a estar centrados los contenidos. Y como ven, tenemos todo en línea. Es decir, es un trabajo absolutamente en línea, canalizado desde un punto único, pero abierto a la participación de todos en cualquier momento y desde cualquier punto. Bien, hemos empezado, por eso también está aquí Extremadura, para que conozcan un poco el tema de la distribución. Hemos empezado planteando esa distribución de trabajos, de labores, de responsabilidades, de coordinaciones. Hemos empezado por Extremadura, pero podríamos haber empezado por Barcelona, por Granada, por Murcia, como estamos viendo estos días, da igual. Ahí está Jorge Caldera, al cual daremos luego paso. Por eso, él se va a ocupar un poco de canalizar y de distribuir el ámbito de la documentación aplicada a la televisión. Nosotros lo vemos desde el cine, desde aquí, ¿no? Y desde la televisión, pero todo eso está abierto, como digo, a la ampliación de responsabilidades por parte de otros centros. El ámbito iberoamericano, también hemos empezado un poco a responsabilizarlo en Argentina, en el nodo argentino a través de Buenos Aires, con personas ya concretas, para empezar a poner en marcha esa red a través de esos modos. Ahora veremos ilustraciones de todo ello. Claro, la función que cumple la Reciris, como se ha puesto de manifiesto antes, es muy importante. Fíjense la cantidad de posibilidades de trabajo que hay, colaborativo, en colaboración, y de distribución, y de compartición de recursos. Pero claro, hay que saber, Reciris está también en contacto con todas las redes académicas, lo ha dicho también antes Víctor Castelo, del ámbito iberoamericano, esto es muy importante, porque Reciris es como una pasarela, o sea, nos permite contactar con todas esas redes académicas desde el amplio espectro iberoamericano, ¿no? Pues por ejemplo, Reúne Chile, Recina de Argentina, etc. De México, de Brasil, o sea que tenemos ahí un acceso ya de conocimiento previo a todas esas redes académicas. Bueno, esta red ciberamericana que estamos planteando hoy, InfoDocnet, supone muchas cosas, o intentamos que suponga muchas cosas, ¿no? Con muchas posibilidades de trabajo, no solamente de contenidos, sino también como plataforma tecnológica, incluso para la descarga de software. Porque claro, los contenidos están basados en un software, gracias al cual, pues, colocamos el contenido y lo podemos hacer recuperar y difundir. Es como decíamos ayer, en relación con la normalización o la evaluación por pares, o peer review, de la revista, por ejemplo, de una revista como cuadernos de documentación multimedia. Rodrigo, pues, estuvo haciendo una mini demostración de lo que es el software OJS, y las posibilidades que hay, pues, de un poco de controlar todo ese proceso editorial o proceso de producción de una revista. Pues igual con los contenidos de la red. Vamos a utilizar también software adecuado a ello, ¿no? Como el PostNuke, OJS, Greenstone, la lista de distribución de Reciris, vamos a utilizar la plataforma de Reciris para poder acceder a todas esas listas de distribución. Por tanto, claro, es un riesgo plantear una estructura cerrada, sobre todo en la época, en la era digital en la que estamos, que está todo en constante movimiento y evolución. Tenemos que plantear un esqueleto, un esquema de trabajo absolutamente ampliable, escalable, llámenlo como quieran, ¿no? Es decir, ha abierto una ampliación permanente. Nuevas versiones de software, etcétera, 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 ¿no? Bueno, el planteamiento de esta red ciberamericana no es que lo hagamos ahora por primera vez, claro, hemos hecho este planteamiento a pequeña escala en distintos ámbitos, en seminarios, en cursos, y ya hemos empezado a hablar de ello previamente. Teníamos que tener un sostén también de una aportación de opiniones y de sugerencias de qué podía suponer una red temática de implantación y como recurso de trabajo y de comunicación. Lo más reciente ha sido, pues, hace una semana. He traído aquí un poco las opiniones, hemos traído aquí las opiniones recentísimas, de hace una semana, que se opina en un ámbito de formación de documentalistas en el curso de documentación digital, bueno, que estaban aquí ayer los codirectores, ¿no? Bueno, sí, ayer intervinieron aquí Luis Codina y Cristóbal Rubida a través de la videoconferencia, que son los directores de ese máster online que está teniendo bastante éxito, por cierto, ¿no? También en el ámbito iberoamericano. Y bueno, yo aquí he traído, porque he sometido, porque utilizo una palabra un poco fuerte, he sometido la red a la opinión de más o menos expertos o de personas que están en el ámbito de la documentación y que por lo tanto les afecta, porque son usuarios reales, pueden ser usuarios reales y potenciales, por supuesto, ¿no? Y aquí, ahí, bueno, no había, no hay tiempo, por supuesto, para comentar todo, pero bueno, en todo y mejoras, en todo y mejoras, pues mejorar un poco el diseño, hacer menos scroll, que haya mayor interconectividad, que los enlaces sean mucho más dinámicos, los nodos mucho más diáfanos, pues bueno, mayor cantidad de contenidos, claro, estamos en el germen de la red, en los inicios, estamos en los inicios, por lo tanto hay, en la red se observarán ahora que hay algún ejemplo, pero no hay todo lo que puede estar. Efecto, no lo voy a leer todo, para que vean, pues, que ha habido como filtros en relación con esa red temática, antes de presentar. Categorías. Vamos a ver qué es eso de lo temático, lo regional y lo tipológico. Los temas que nos interesan, también lo planteábamos ayer, hay que desarrollar todo lo que es la documentación periodística, lo que es la comunicación audiovisual, sonora y audiovisual, o sea, todo lo que es la radio y todo lo que es el ámbito audiovisual de los medios de comunicación, la televisión, el cine, el vídeo, todo eso, ¿no? Y la documentación publicitaria, por lo tanto, ahí hay como tres ámbitos temáticos abiertos a su desarrollo. Nosotros hemos empezado con lo que es el cine y la televisión, pero claro, queda mucho por trabajar, porque documentación informativa es un mundo amplísimo. Nosotros hemos empezado por lo que es, como digo, lo audiovisual. Lo regional, pues, es los países, ¿no? Todo lo que es España, Iberoamérica y Portugal. Nodos interconectados y con una estructura lo más paralela posible, para que tampoco provoque en el usuario pues un desconcierto, o sea, que haya una homogenización de contenidos, ¿no? De visualización de contenidos. La categoría tipológica, pues, tiene que ver, pues, ya como las, los contenidos ya en cuanto, ya más concretos, ¿no? Las comunidades virtuales de usuarios, lo que empezamos a denominar portales, pero que hemos pensado que todavía es mucho más claro y más nítido el utilizar la palabra CBU. El concepto de comunidad virtual es el ámbito absolutamente abierto a la interactividad, lo comentaba también Jesús antes, ¿no? La participación de los usuarios, la participación de todos, la aportación por parte de todos de intercomunicación entre profesores, estudiantes, investigadores, cinéfilos, productores, etcétera. Ahora veremos un ejemplo de cómo está ya funcionando eso, ¿no? Lista de distribución, canalizarse a través de recibir, revistas científicas, sometidas a evaluación, a normalización, páginas web, ahí entra un poco, un poco de todo, no lo digo en el aspecto un poco, cosas interesantes, pero que son ya páginas creadas, pues por ejemplo, proyectos finalizados, incluso algún ámbito temático en relación con la formación virtual, o sea, alguna aplicación concreta. Y colecciones documentales, esto es muy importante, lo de colección documental, porque serían ámbitos, serían como estudios documentales, como ámbitos monográficos, desarrollados muy ampliamente. Y de eso ya tenemos también ejemplos, y bueno, en este caso, José Antonio Gémero de Blesa, de la empresa Vitellsa, que por cierto, no hemos comentado todavía, y se puede decir ahora, si entra paréntesis, que estas jornadas están financiadas en parte por Vitellsa, también por Barat, y por el vicerectorado de Extensión Universitaria. Conociones documentales muy importantes, porque es la biblioteca, es un poco el archivo, el archivo vivo, no es que esté muerto, no es que esté pasivo, un archivo que se va a estar incrementando constantemente, no olviden que estamos hablando en línea, en tiempo real, todo el rato, pero al mismo tiempo, consultable, en todo momento, todo lo que hay ahí, a través de la red. También hablaba Jesús antes de mucha información accesible, gracias a la red Ciris, de uso de documentalistas, como colecciones también, hablaba él. Bien, vamos a ver un ejemplo, muy rápidamente también, comunidades virtuales, software post-look, cine.net, documentación e investigación aplicada al cine. Esto ya lleva en la red cierto tiempo, pero siempre hemos estado experimentando a ver qué sugiere esto en los usuarios, ¿no? Lo hemos utilizado en las clases, en seminarios, en cursos, o sea, que todo eso ya está ligeramente desde hace cierto tiempo, ¿no? Pero no nos hemos atrevido hasta este momento a un poco ya institucionalizarlo de manera ya un poco ya más oficial, porque no vamos a estar toda la vida de experimentos, ¿no? O sea, tenemos que poner ya cosas en marcha, ¿no? Que sería también un poco la idea que planteaba antes Jesús. Vamos a ponernos ya a colaborar de verdad ya y de verdad entre todas las universidades, pero vamos a hacer ya proyectos concretos, ¿no? Ya hay cosas concretas como mostraba él antes, pero en el ámbito de la documentación informativa no había nada todavía, por lo tanto es el momento, ahora pensamos, ¿no? Vamos a entrar aquí a ver algo. Bien. Bueno, esto es lo que está en la red ahora mismo, ya digo, ya lleva bastante tiempo, cierto tiempo en la red, desde, pues de final, desde el año pasado está en la red, ¿no? Esto es lo que entendemos por comunidad virtual de usuarios. Hay dos grandes bloques, que es la mediateca, que es lo que ahora vamos a trasladar a las colecciones documentales, o sea, todo lo que es teca, lo que es eneroteca, fototeca, fonoteca, videoteca, es decir, todo lo que es el contenido multimedia de la comunidad intercomunicado, es decir, accesible y asociado, ¿no? Lo que es eneroteca, muy rápido, todo es temático, todos son artículos, con una ficha previa, con una catalogación previa y desde ahí se accedería al documento, a los documentos que haya, a los soportes, en los formatos disponibles, tanto texto, como imagen fija, como audio, como vídeo y todo de una manera ágil, también depende del ancho de banda, que es otra cosa que se planteaba antes, depende cómo estén los anchos de banda, pues así podemos trabajar. Afortunadamente estamos ahora en un ámbito de intranet, que es bastante rápido aquí en la universidad y en otras universidades. Aquí veríamos un PDF, no sé si lo vamos a poder activar, si está el software, sí, bueno, depende también de la velocidad, bueno, se activaría, claro, hay que tener el software adecuado, en cualquier caso, la red siempre posibilita el bajarse el software que se necesite en cualquier momento. Igual que el vídeo, está preparada su visualización para que sea en baja definición o en alta definición, es decir, trabajando con modem o trabajando con sistemas ADSL o con un intranet con un ancho de banda adecuado. En todo eso estamos pensando, claro, porque hay usuarios, hay un artículo de usuarios variada, por lo tanto, la información hay que hacerla disponible, hacerla disponible de verdad. esto sería un ejemplo de artículo, ¿no? En PDF con los enlaces que tenga, desde aquí se puede entrar y utilizar la red con todas sus posibilidades, ¿no? Un ejemplo. Bien. Bien. Bueno, aquí hay muchos ejemplos de... Bueno, es un ejemplo de foto, eso se puede ampliar, bueno. Se podría trabajar también interrelacionando unos documentos con otros o simplemente por tecas independientes, porque tenemos posibilidades, muchas posibilidades, ¿no? Tenemos también un motor de búsqueda que se va a mejorar pensando en la colección documental, se va a aplicar un software propio para lo que es colección documental, es decir, lo que en principio hacíamos de integrar lo más posible en la comunidad virtual todo, para mayores posibilidades ante miles de documentos para que haya velocidad en su recuperación, hemos intentado también sacar las cosas y colocarlas en otros sitios, pero siempre intercomunicadas. Toda esta parte de abajo sería la parte de foros, chat, enlaces, sería más la parte de intercomunicación, es decir, tenemos como decía antes los grandes bloques archivo, mediateca, y ahora lo sacamos en forma de colección documental e intercomunicación, foros, chat y aportaciones, archivo de noticias. Esto sería un weblog que va a posibilitar en todo momento que los usuarios de todo tipo estén presentes, protagonicen también, sean también autores en esa red, en este caso en la parte de la red que se llama comunidad virtual. Aquí tenemos el vídeo, vamos a abrir un vídeo, vamos a ver cómo está la red ahora mismo, trabajamos con streaming, por lo tanto, ya no tenemos problemas, como decíamos también ayer, del peso de los ficheros, porque antes nos teníamos que, bueno, controlar la cantidad de bytes que colocabas ahí para estar accesibles a través de la red en línea, jugábamos con medio minuto, con medio mega, con un minuto, con un mega, con diez mega, ahora ya no tenemos ese problema, esto que van a ver ahora, pues puede tener cien megas y puede durar una hora, vamos a ver si llega, bueno, eso normalmente desde el despacho en el que trabajamos, haces click y aparece, también depende del momento en el que estemos, no sé por qué no sale ahora, hay un problema de reproductor, hay un problema del buffer o del buffer o de... este reproductor es antiguo, no tendrá los códex claro, bueno, obviamente, claro, para poder trabajar como es debido hay que tener toda la software como digo yo, o sea, todo el software hay que tenerlo dispuesto y preparado, ¿eh? claro, tiene que ser todo correcto, ¿no? Llega el sonido, vamos a abrirlo por modem, ¿eh? bueno, tenemos también, claro, depende de los, de las extensiones de los formatos con los que trabajemos, ¿eh? podemos estar trabajando con MP, con Windows Media Video, depende, ¿eh? ¿estamos habiendo ahora un MP, no? bien, podemos también como observan convertir el ordenador en un televisor, por fin, a través de la red, estamos en línea, es decir, esto desde México o cualquier país se puede estar viendo ahora mismo, tal y como lo estamos viendo nosotros, ¿no? suponemos que más o menos, ¿no? y fíjense en la calidad, es decir, bueno, el monitor que estamos viéndolo será una calidad, es digital, ¿eh? y puede ocupar, me atrevo a decir, horas, el fichero, ¿no? la tecnología no impide ahora mismo que podamos trabajar en tiempo real, insisto, con información audiovisual, por tanto, ya no tenemos, no tenemos impedimento para aplicar eso en cualquier ámbito de trabajo, leanse clases, leanse centros de documentación, leanse lo que quieran leer, ¿no? es decir, que, por eso digo, vamos a aprovechar ahora mismo, también apoyando lo que decía Jesús antes, ¿cómo está la tecnología? porque nos permite hacer de todo, si está todo bien configurado, obviamente, ¿eh? pero bueno, por eso contamos también con el apoyo de los, porque trabajamos en equipo, o sea, en equipo de profesionales, no está uno solo, por lo tanto, hay una, como decíamos antes, una compartición de recursos, no solo temáticos, sino profesionales, eso es importante, por eso, no nos hartamos de decir, en todos los sitios, que es el mundo del profesional, pero del documentalista, también más informatizado que nunca, estamos planteando, en plan de estudios, que también, el documentalista, sea también un modo de informático, por eso, hay que revisar, los contenidos de los programas, y la formación, del profesional, llámese docente, llámese investigador, o sea, es el momento de integrar todo eso, en equipo, insisto, y esto, bueno, una red de este tipo, que estamos presentando hoy, estamos planteando hoy, es una red, de equipo, no una red, de un protagonismo, de uno, de un departamento, de una universidad, no, 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 es un trabajo en equipo, por parte de todos, porque si no, eso no funciona, porque el riesgo, que tiene en todo momento, la red, interactiva, una verdadera interactividad, es una verdadera aportación, constante por parte de todos, es que si no hay aportaciones, no funciona, si no está viva, y actualizada permanentemente, no tiene sentido, por lo tanto, es una responsabilidad de todos, y esto no es querer trabajar menos, es que, bueno, es que trabajemos todos, al mismo tiempo, esta es un poco la idea, ¿no? Hombre, va a haber una moderación, porque todo tiene que haber, un mínimo control, y una mínima moderación, como en la lista de distribución, ahí no puede enviar todo el mundo, lo que quiera, hay una moderación, aparte de la administración, ¿no? bien, me estoy extendiendo mucho, lo siento, aquí ya podemos salir, ¿no? Totalmente, ¿no? Bien, estábamos aquí, TVLONET, que es lo que Jorge Caldera, va a explicar un poquito, es un poco parecido, ¿eh? en esta línea, pero sobre televisión, porque claro, hay que especificar, y especializar también los contenidos, lo que se hace decir, otra cosa es la televisión, otra cosa es el periódico, y la agencia de información, la agencia de noticias, también hay conclusiones, por parte del curso de la Compeo Fabra, donde también se ha hablado de esta posible red, ¿eh? en línea, porque es un curso de formación virtual, ¿no? Bien, herramientas que articulan, ya lo hemos comentado, lista de distribución, foros, chat, etcétera, bien, todo esto lo comentamos ayer, por lo tanto, páginas web, ejemplos de ese ámbito de la red ciberamericana, de la red temática de documentación informativa, ¿qué se entiende por página web? Pues por ejemplo, libros electrónicos, ¿eh? Se han producido ya diversos libros electrónicos, ya varios, incluso, bueno, nosotros mismos, pero también otros ámbitos departamentales, ¿no? Están absolutamente en red, en tiempo real, en línea, ya lo decíamos ayer, un cederrón tal cual lo pasamos a la red, con el video incorporado, exactamente igual, ¿qué hacemos con eso? Claro, el planteamiento que también teníamos ayer, esto es gratis, ¿qué pasa con eso? Lo gratuito y lo de pago, ¿qué sucede? O sea, si lo ponemos de pago, pues lo mismo hay pocos accesos, porque hay que pagar, entonces hay que contar con eso, yo soy también partidario de lo que se planteaba también ayer, o sea, yo prefiero colocar, estoy en un ámbito público, claro, aquí no podemos vender revistas a través de la red, porque lo que nos interesa es difundir lo que hacemos, lo que también pueden trabajar con esos antes, la Recibis nace con esa idea, que todo es, trabajas gratuitamente, pero claro, bueno, es una de nuestras funciones, ¿no? producir y difundir información y darla a conocer con el menor coste posible, esta es la idea, pero bueno, que tampoco nos cuesten las publicaciones, yo siempre comento, digo, casi no se necesita a veces dinero, es compartir, vuelvo a hablar antes, conocimiento o posibilidades, yo le puedo decir a DocSys, que ayer estuvo aquí presente también, me colocan ustedes un software que distribuyen, para que a través de la red, se puedan consultar los contenidos de cuadernos de computación multimedia, y yo les cedo los contenidos, se pueden llegar a acuerdos de ese tipo, intercambio de posibilidades que tenemos cada uno, sin mover dinero, esto es posible, o yo hablo de ustedes, les coloco un anuncio, en la revista, de una empresa que asesora documentación, no es el Corte Inglés, es una empresa que asesora documentación, pero es una empresa un poco del sector, y que pone en marcha centros de documentación, por lo tanto a mí me interesa, para mí eso no es publicidad, eso no son banner publicitarios, es dar a conocer una empresa, que trabaja en nuestro ámbito de trabajo, por lo tanto es un compartir recursos, ellos me dan el software, que distribuyen, me lo colocan sin pagar nada, a través de la red, insisto, está colocado a través de la red, y yo les doy contenidos, de modo que, los contenidos de cuadernos están en dos servidores, no importa que más da, en la Complutense, y en el propio servidor de DocSys, en Barcelona, yo creo que se dé a conocer, lo que hacemos, y claro, si no tengo dinero, no puedo dar a conocer, no, consigo el dinero, llamado de otra manera, por otros medios, ¿no? Esta es un poco la filosofía, en la que estamos trabajando, y llevamos 11 años así, y la red iberoamericana, motivo y de jornadas, pues, ¿por qué no puede trabajar así? Tenemos muchos contenidos por colocar en la red, colocarlo, ya sé que eso lleva tiempo, tecnología, pero todo eso está accesible, bien, ejemplo, hago clic aquí, Rodrigo, tienes que, trabajo en equipo, como ven, bueno, aquí, simplemente estamos colocando en la red, con un simple clic, contenidos de publicaciones, de libros electrónicos, ISBN, esto no es revista, esto es ISBN, por lo tanto, libros electrónicos, procedentes de lo que sea, de teleseminarios, emitidos por satélite, como es el primer caso, documentación, audiovisual, multimedia, medios de comunicación, nunca mejor dicho, este libro viene, totalmente, a cuento de lo que estamos hablando, medios de comunicación, documentación informativa, y televisión educativa, y iberoamericana, por lo tanto, aquí hay una aportación, tanto por parte de España, como por parte de Iberoamérica, por ISPASAD, por satélite, en línea, por videoconferencia, y todo eso está metido, en un CD-ROM, igual que vamos a hacer, con las jornadas, lo que se dice aquí, que tenemos imágenes de todo tipo, meterlas en un CD-ROM, para usuarios, fuera de línea, ¿por qué? porque el usuario, fuera de línea, no está sometido, a los altibajos, y los flujos, de la red, como estamos comprobando, que puede, que pronto se corta el audio, con un CD-ROM, no se corta el audio, no se puede ir la luz, y se nos apaga el ordenador, pero ya es más difícil, entonces bueno, entramos simplemente aquí, aquí hay varios libros, ¿no? es un ejemplo, en red, tenemos también el CD por ahí, ayer lo teníamos, ¿no? pero estamos en línea, bueno, y es como un libro, también con sus PDFs, y con sus vídeos, y con sus PowerPoint, lo mismo que aquí, a través de la red, no me digan que esto no es, dinámico, ágil, y actualizable, porque yo podría incorporar, aquí actualizaciones de esos artículos, no hay ningún problema, esta es la propuesta de red, no dos españoles, no dos iberoamericanos, interconectados, con cierta sistematización, con software, si es posible, único, lo digo pues, para que no haya problemas, de estandarización, ¿no? esta es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar en este vídeo, ¿no? Gracias. ¿El futuro de la información, hecho en realidad, los redactores de Telefónica, disponen de nuevo, sistemas de línea, de noticias tecnológicamente? Bueno, lo paro porque no tenemos tiempo, otra idea más, imagínense esto, la cantidad de posibilidades, que tiene esto, o sea, y no es fantasía, ¿no? O sea, no es nada utópico ya, piensen de la riqueza, que se puede hacer con todo esto, de difusión, de captación de recursos, de producción de recursos, en equipos, y en todo el ámbito iberoamericano, fíjense que la red seguirá el 80% en inglés, ¿cuánto tenemos de castellano? Portugués, bueno, de castellano, ¿cuánto hay en la red? Poquísimo, vosotros tendréis muchísimos más datos estadísticos, ¿no? Piensen en las posibilidades, que me parece que son muy atractivas, ¿no? Se trata de reunirnos, unirnos, sistematizar, proponer, y, bueno, y colocar fondos, con orden, ¿eh? Ya. Colecciones documentales, bueno, pues, ejemplos, ¿no? De qué se puede entender por colección documental. La colección documental sería como una mediateca virtual, como cuando accedemos a las bibliotecas digitales, a través de Internet, algo así, con software adecuado, ¿eh? En este caso, con Greenstone, se llama, ¿no? El software con el que se va a trabajar, es un software que vamos a ver ahora a continuación, alguna ilustración de en qué consiste ese software, porque ya está implantado en algún sitio, concretamente en Nueva Zelanda, me parece que es, ¿no? Ya se está trabajando con... O sea, no proponemos trabajar con software experimental, no, sino con herramientas de uso, en Internet. O sea, aplicar esas herramientas que funcionan muy bien. Y eso ha supuesto también un trabajo de campo previo, del cual se han ocupado, Rodrigo y José Ramón, de tiempo, ¿no? Y de experimentación. Y todo eso, claro, suponía dedicarle tiempo antes de hablar un poco más, más definitivamente de esta propuesta de red, ¿no? Hay un poco de todo. Se pueden hacer de todo, de planteamiento de todo tipo, ¿no? Incluso tesis doctorales, investigaciones, o sueldos documentales, aplicaciones, un poco de...